¿Cómo están amigos de DT? Un nuevo video de Makinity casi no me vi Así que vamos a jugarle con todo Mi gente, estaba contra luz por eso casi no me vi Me vi muy oscuro, así que vamos a jugarle con todo 60 créditos, esperemos que nos vuelva a dar un premiazo Como la última vez que vinimos, recuerden que la última vez Fue un bar, bar de 100 Y nos pagó absolutamente todo, así que Hoy día venimos con las mismas esperanzas Empezamos calentando la máquina Ya saben como siempre, con una cerecita Y al parecer ya está caliente Así que vamos ya Sin apostarle cerecita, de poco a poco Vean, ahí nos está dando la cerecita Vamos otra vez, intentamos otra vez ahí A ver si que sale y recuerden mi gente que estamos sorteando Nada más y nada menos que 100 dolarazos mi gente Y aquí nos sale un premio Uno, vamos Para ganarse sus 100 dolar ya saben lo que tienen que hacer Mi gente, simplemente van Al primer comentario, ahí les dejo el enlace Fijado, ustedes van Uy no, casi Me siguen en todas las redes sociales Y están automáticamente participando En ese, en el primer comentario Y les haré Todas mis redes sociales mi gente Para que no tengan que irme buscando Por redes sociales, por redes sociales Sino que ahí Ustedes van de una Y me siguen fácilmente No se les hará nada difícil Y así ustedes ganan facilito 100 dolaritos Así que mi gente Vamos a darle con todo Sigámosle jugando Vamos Vamos, esperamos un 77 Una sandía o un bar Ahí están, vean Cualquiera de esas tres Otra vez Esperemos Vamos No, ya no creo que salga Hasta ahora no están saliendo tantos premios Pero Sigamos pacientes Vean, por ejemplo Ahí ya la pegamos Ya no voy a doblar nada Porque al parecer está un poquito difícil Doblar ahorita Si sale una Otra más Si la doblo Se las prometo que la doblo A ver si me llevo unos 20 Vamos a ver ¿Me llevaré los 20 o no me llevaré los 20? Vamos ahora un tiro de 3 Vamos a doblarlo ¿Sí o no? Vean, si me sale este tiro Si es esto Doblo dos veces Esto no doblo No, esto lo doblo una vez Esto no doblo Mira, esto lo doblo una vez nomás No doblo Doblo dos veces Y esta la doblo tres veces Vamos a ver Esta tres veces Tres veces la cereza Primera vez 20 Segunda vez Por favor Maquinita No me falles Vamos 40 Qué belleza Sí, sí Ahorita sí Cobra 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 No mato Mira esta manera Enhorrada Bueno Bueno mi gente Buenísima Buenísima Sigámosle Sigámosle Vamos Con 20 Con 20 más Ya completamos los 60 Nada Vamos ahora para acá Vamos con la sandía El 77 y el bar Sandía el 77 y el bar Otra vez Otra vez Otra vez Sandía el 77 y el bar Sandía el 77 y el bar Bueno, bueno A ver Vamos Tranquilicemos Vamos Vamos calentándolo un poquito más Bueno Cuatro Creo que para el mismo lugar Está saliendo mucho para el mismo lugar No No Yo tenía razón Era para allá Vamos ahí Dos campanas Dos naranjas Un poco Un bar Vamos ahí Se voltó un poco Y salía Queremos que salga bien Otra más Bien Bien Ocho Yo creo que ya no lo doblamos más Dos tiros de dos Así voy a dar A ver si que salen bien Salen bien No 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 Esa madre Mi gente Eso era la cereza Del pastel Para cerrar el video Del día de hoy Si eso nos llegaba a salir Ya me podía retirar Tranquilamente Decirles mi gente Yo no sé Pero me voy Y ya de por gusto Apostar al bar Porque lo más probable Es que no vuelva a salir Chuta mi gente Cómo no vamos A apostarle ese bar El bar que nos estaba ahí Acechando Yo sabía que en cualquier momento Salía bar Pero no me atrevía A darle en ese momento No mi gente Aplasten la última vez Dale Y de ahí cambiamos A otro tiro Vamos a ver Dale la última vez Con ese tiro Síguele Vamos Eh Repítelo otra vez Si sale otra vez La doblamos A ver No ya no salió Ya ahora otro tiro Vamos a coger Vamos a coger estas dos Vamos a coger estas dos Vamos a coger esta Vamos a coger esta Estrella Vamos a coger esta ya Solo manzana no le ponemos Dale Aplástale Vamos No Dale Tranquilo Tranquilo Concentrémonos más Concentrémonos más Para sacarle un premiazo Ya ahorita si mi gente Última cereza Y un tiro de 15 Y nos vamos A ver que pasa Casi me asustó Último tiro Hágale 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 Dale pon el play Pon el play No La alcanzamos a salvar Alcanzamos a salvar este tiro Mi gente ¿Qué dicen ustedes? Vamos Si son de 16 Le hago un tiro de 16 Perfecto Perfecto La alcanzamos a salvar Bonita Preciosa Ahí si Lo mismo Lo mismo Bueno dale Creo que si le voy a dar Vamos Yo No voy a cruzar más Voy a cruzar Siete nomás Siete A ver elige todo lugar Dale Entonces estás teniendo suerte Si no lo logras No pasa nada No importa Igual yo también Le iba a dar Para ese lugar Pero bueno mi gente Pase lo que pase Nos fuimos ganando Vamos a darle el último tiro de 24 De 4 De 4 nomás Para irnos Para irnos Por lo menos sin perder Ya Mi gente Un placer Haber hecho este video Espero que les haya gustado No olviden de like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos No nos fue nada mal Filas Gracias